Y nosotros también visitamos otras casas franciscanas del país, también en la evolución misionera. ¿Cómo es el ánimo del misionero, del hermano catamarqueño, que está en Catamarca, que circunstancialmente está en Catamarca? ¿Cómo lo viven a él? De una manera increíble, realmente hermosa. La religiosidad que tiene el catamarqueño es una cosa que realmente nos llena el corazón. Y bueno, nosotros viviendo aquí aprendemos muchísimo a compartir la fe en Jesús y la fe en Nuestra Señora del Valle. Hermano, pedirle la bendición para aquellas personas que están siguiendo esto a través de la televisión. Bien, le damos entonces la bendición que daba San Francisco de Asís, que dice que el Señor los bendiga y los guarde, demuestre su rostro y tenga misericordia de ellos, los mire con mucha hora y les conceda su paz. Que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.